Hola chicos, aquí Cartas de Cadena. Bueno, tal y como podéis ver ya tengo el Mass Effect Andromeda, que de hecho, incluso viene con una notita relacionada con el juego, incluso otra más del equipo. Sin embargo, os voy a leer lo que es la nota que viene, veamos. Bienvenidos a la iniciativa de Andromeda. Te has sometido a incontables días de entrenamiento y preparación para este momento. Te has ganado el derecho de formar parte de la mayor misión de exploración que haya cometido nunca la humanidad, a ser la fuerza motriz de la evolución humana como especie intergaláctica. Abandonarás tu hogar en la Tierra y te embarcarás en un viaje hacia Andromeda, con la esperanza de encontrar un mundo paradisíaco en el que todos podamos prosperar. Puede que tu llegada encuentres peligros, pero tendrás que hacerles frentes con resolución, porque podría ser la clave para encontrar nuestro mundo soñado. Puede que incluso algún día te conviertas en pionero. Y esta es la notita que nos viene junto al juego. Por lo visto también han sacado una para el móvil que se llama Apex HQ, que está enfocada a usar lo que se refiere al multijugador, estadísticas, misiones, etc. Sin embargo, yo lo del multijugador lo voy a dejar para más adelante, porque estoy bastante seguro que debe de haber algún tipo de spoiler. Así que de momento me voy a centrar en la historia. Como podemos ver, aquí tenemos las opciones de hacer un inicio rápido, directamente con uno de los dos hermanos en esta ocasión. Que ya sabéis que en este Mass Effect no está Shepard, es otro protagonista aparte. Y podemos elegir a Scott Rider o Sarah Rider. En mi caso, obviamente, me voy a crear un personaje personalizado al 100%. Y vamos allá. Vamos allá. Veamos, consulta el viaje hasta ahora en el Códice para ver un desglose de personalidad única de tu personaje, sus relaciones y las elecciones importantes que ha hecho en la historia. Esto va a ser emocionante porque la trilogía de los Mass Effect lo he jugado muchísimas veces. Incluso recordad que os he traído al canal la trilogía al completo para que en caso de no entender referencias que haya, pues os podáis ver la trilogía anterior y así entender razas, situaciones, etc. Veamos. En mi caso, ya sabéis que yo prefiero jugar con héroes de mi género, es decir, me voy a pillar un tío, pero no tengo nada malo, nada en contra con jugar con chicas. Al fin y al cabo ya sabéis que también os traigo juegos como Atelier o Night of Azure. Veamos, personalizar aspecto. Elegir la apariencia predeterminada o elegir... Vale, tenemos la predeterminada, vamos a darle una más bien personalizada. Veamos, cabeza. Hay versiones así como predeterminadas, unas bases. Creo que voy a coger la número 6, así de base. Luego veamos, tono de piel. Lo podemos hacer más oscuro, lo podemos hacer más claro. La frente. Profundidad de la frente. Bueno, estas cosas normalmente no me suelo entretener demasiado, pero vamos a hacerlas así rápido. Mejillas. A ver, ¿puedo girar al personaje? Sí, sí que puedo. Con los gatillos. Mejillas yo creo que ya van bien. La barbilla. Veamos, altura de la barbilla. Vamos a ver que tengo un poquito más de barbilla. No demasiada, pero un poquito. Profundidad de la barbilla. Que vaya un poquito más recto. Anchura. Veamos. Sí, algo así. Y anchura de la mandíbula. Algo así. Los ojos. Veamos. Altura de los ojos. Más arriba vamos hacia abajo, puedo dejarlos. Voy a dejar más o menos aquí. La profundidad. La profundidad. Digamos que algo así, ¿no? También anchura de los ojos. No sé. Algo así. ¿Qué más? Uy, se me ha reajustado. Sí. Creo que me lo han tocado. Veamos. Veamos. Sí, me lo han ajustado. ajustado luego estaba lo de la anchura ahora se mantiene veamos la boca grosor de los labios puedo hacerlos más chiquitines o puedo hacer aquí más morrudo vamos a hacerlos un poquito más pequeños altura de la boca de la boca veamos más hacia arriba o más hacia abajo voy a colocarla por aquí profundidad de la boca voy a colocarla un poquito más recta algo así y anchura puede hacer que tenga una boca muy grande o una muy pequeña vamos a dejarle una más o menos así nariz veamos altura de la nariz yo creo que esta altura más o menos ya le va bien profundidad algo así anchura bueno yo creo que la nariz la podemos dejar así tal cual a lo mejor si ajustamos un poquito el tamaño que tiene mucha nariz vamos a decir que es algo así el peinado a ver las opciones que tenemos tirando por aquí me imagino que también habrá una opción calva ah pues no vale ah bueno sí sí que había una versión digamos entre comillas calva me ha gustado alguno de estos que había por aquí no sé vamos a dejarle este de aquí color de cabello voy a ponerle el pelo negro bueno esto es más bien gris no vamos a dejarle el pelo negro aunque estoy viendo que hay algunos colores un poco llamativos el pelo azul el pelo rosa verde rojo claro aquí pensad que no hay ya el sistema de karma no es ni ser virtuo rebelde entonces en realidad podría coger cualquier color pero le voy a dejar el pelo negro de momento la primera partida que no sea tampoco demasiado locada y vello facial esto también lo quería corregir veamos me gustaría a ver si tenemos alguna cosa interesante me gusta más sin barba está teniendo una pinta un poco rara ¿no? los ojos color exterior y color interior a ver color ¿cómo funciona esto? ah vale voy a hacer que el exterior ah no el interior sea más bien azulado y el exterior lo voy a hacer más bien a ver este de aquí ¿puedo hacer zoom? no parece que no puedo hacer zoom bueno maquillaje no le voy a poner maquillaje al pobre no hay opción de tatuajes a ver ojos 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 lápiz no parece que no ah aquí está tatuajes y cicatrices eso es lo que yo quiero veamos cicatrices un corte en medio de la cara un corte aquí este no veo donde está el corte ah vale justo en el lateral una especie de quemadura ajá un zarpazo 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 este se lo colocaría pero que fuera por encima del ojo y este ¿dónde queda? por aquí bueno creo que lo que son cicatrices de momento ninguna vamos a ver el tema de los tatuajes uno en el ojo en el otro ojo partido por la mitad este no sé dónde está el tatuaje ah en las orejas en la otra oreja vale en la frente parece que también está en el cuello si este lo veo donde está aquí luego me imagino que es el otro a ver este dónde está ahora ahí abajo ah este me gusta bastante me imagino que luego tenemos la opción de colocarlo en el otro lado si en plan tipo collar luego como no el calavera nada ya veis que le voy a dejar este tatuaje y de hecho con el mismo color que tiene que está bastante bien vale pues el aspecto de momento es este vale veamos elegir entrenamiento elige el entrenamiento especial de Raider recibir la vía láctea antes de unirse a la iniciativa de Andrómeda este entrenamiento determina qué poder tendrás desde el principio ya que habilidades tendrás acceso antes entrenamiento actual seguridad fuera yo quiero ser biótico a ver técnico luego está líder broncas agente uy a ver a ver a ver este seguramente servicio militar armas y tácticas vale este me imagino que es el soldado de momento voy a escoger biótico para tenerlo ya predefinido desarrollaste poderes bióticos innatos durante tu servicio militar en la alianza ayudando a tus compañeros con tu actitud campos de efectos de masa poder inicial lanzamiento uno de mis poderes favoritos de la saga Mass Effect usa tus poderes para lanzar a los enemigos por los aires es como lanzar ahí una esfera de energía habilidades desbloqueadas singularidad crea un vórtice que atrapa y neutraliza a los enemigos y barrera potencia tus defensas con una potente barrera biótica un consejo creo que singularidad y lanzamiento se pueden combinar perfectamente luego veamos técnico esto ya es más por máquinas entrenamiento diestro en el manejo de drones y pirateos de sistemas enemigos esto seguramente también me voy a hacer con alguna habilidad poder inicial sobrecarga daña hace un buen daño a los escudos y enemigos sintéticos puede afectar a varios objetivos y desbloqueamos invasión piratean la armadura y armas de los enemigos debilitando este vencer se apoya al equipo desarrolla una tecnología especializada para facilitar uy esto de apoyo al equipo no lo acabo de pillar del todo luego el de seguridad vamos a ver que habilidades tiene por el principio disparo de conmoción vale luego turbocarga concede una potenciación enorme y breve en la cadencia de disparo vale está bastante bien aptitud para el combate concede más durabilidad y posibilidad de llevar más armas al combate durabilidad ojo eso significa que en las armas que tengamos les tendremos que hacer mantenimiento tendrán una duración determinada eso es algo a tener en cuenta pueden tener que fijarme líder a ver gracias a tus dotes de liderazgo y trabajo lograste trabajar estrechamente poder iniciar el drenaje de energía consume los escudos de tu objetivo para restablecer los tuyos especialmente eficaz contra míos sintéticos vale este tiene pinta de ser un cruce entre el seguridad y el técnico aniquilación crea campos de efecto de masa cambiantes uy no para dañar alentamiento de los enemigos cercanos desarrollar tecnología especializada sí este es un cruce de técnico este tiene un poco digamos así de poti poti de todo el broncas soldado combatiendo lánzate con un tren de mercancías contra el enemigo y recupera parte de los escudos al impactar wow es como hacer ahí un envite aptitud para el combate conciende más durabilidad vale esto es la habilidad de seguridad y luego está carga ver más arriba bueno mmm y luego está agente operaciones tecnología este me imagino que debe ser un cruce del biótico y el técnico ocultación táctica empleas tecnologías manipulación de la luz para volverte invisible durante unos instantes ojo parece que podremos ser invisibles obtienes una gran bonificación de daño al romper la ocultación para atacar obtitud para el combate ocultación táctica vale pues de momento me quedo con el biótico nombre Scott Rider no 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 nada de Scott mmm como lo puedo llamar uff el primer nombre del primer personaje que voy a tener en Andrómeda vamos a llamarlo mmm no sé si voy a poder colocar aquí el nombre a ver no no me deja otra vez me quedo corto por dos solo por dos espacios bueno pues voy a llamarlo es un pionero un explorador mmm quizá tendría que llamarle Jack no Jack es muy común mmm no eso quizá sería demasiado evidente mmm mmm venga vamos a llamar al personaje efesto 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 rider vale personalizar ah podemos incluso personalizar al gemelo que pasada a ver la apariencia del gemelo o gemela o elige personalizar apariencia esto es una pasada no solo podemos personalizar a nuestro personaje sino también al gemelo a ver apariencias personalizadas veamos que opciones hay de momento vamos a ojear la cabeza número 6 que me parece que sería algo así como la gemela no me gusta a ver cabeza número 1 cabeza número 2 número 3 número 4 5 7 7 oh esta no tiene mala pinta incluso tiene el tanto gaje y todo y número 9 luego está el personalizado a ver no y se ponga el predeterminado no ¿sabéis qué? voy a ir con la otra que me ha gustado esta de aquí pero quizá lo que haga sería vale lo que sí que haré creo por eso es cambiarle el peinado porque no sé no me gusta el peinado este que tiene el color de piel y demás la verdad es que me da bastante igual peinado voy a poner un peinado un poquito más bonito ¿no? a ver no me gusta no me gusta no no es el que tiene y si no a malas dejo la predeterminada que tampoco pasa nada no ah bueno este tampoco está tan mal pero no sé me parece que le queda como deseado corto pues no sé voy a dejarle este y ya está dejadme abajo en los comentarios que os parece el peinado que le he dejado vale voy a dejar que esta sea la hermana personalizar historia vale veamos elige el sexo del legendario comandante Shepard el primer espectro humano y el de la ciudadela Shepard mujer o Shepard hombre mmm que diferencia hay bueno pues voy a poner que vale no entiendo cuál es la diferencia en lo que se refiere a elegir la historia pero ya que yo os he traído la trilogía del más F con el Shepard como hombre voy a poner aquí también como hombre subir datos elige esta opción para cargar tu personaje donde podrás volver a importarlo en el futuro mmm eso me da igual importar datos vale empecemos resumen el protagonista será hombre apariencia personalizada biótico efesto rider apariencia personalizada y Shepard hombre empecemos dificultad mmm esta dificultad es ideal para los jugadores que tengan experiencia en los juegos de acción y de rol la experiencia de combate estándar de más efecto normal difícil locura oh narrativa no yo me voy a poner el normal vale porque ya sabéis que me he jugado a la trilogía así que algo de experiencia tengo así que más o menos entenderé ya la mayoría de referencias las razas y demás bueno las razas como se supone que va a haber nuevas quizá hay algunas que no reconozcan pero es normal de momento hemos ojeado así un vistazo bastante general a la creación del personaje así que voy a hacer nada un poquito de gameplay y luego ya el siguiente no os preocupéis que os lo traigo otro mañana vale de momento vamos a ver que hay por aquí Electronics Arts presenta una producción de Viewer vale los subtítulos están bastante bien cada lento fue logrado por aquellos dispuestos a hacer cualquier cosa para alcanzarlo nosotras todos dejando familias casas el lugar de birth de nuestra especie supongo supongo que se de allí somos nosotros descubrir de si de a no a ver estamos en un marco que en este en esta entrega se va a llamar un tempest pero hoy hoy por todas las razones tomamos los primeros pasos hacia un nuevo futuro para la humanidad ahí podemos ver uno de los compañeros que nos va a acompañar durante la aventura y eso de ahí supongo que va a ser nuestra nave ¡buah! qué pedazo nave el año 2000 también había una edad de oro en los viajes de trenes 100.000 aventureros que se embarcan en este viaje solo de ida el futuro comienza en Andrómeda fecha hora cero del día cero 634 años más tarde eso significa que hemos dejado bastante atrás lo que se refiere las fechas que hay en la trilogía del Mass Effect ocupación 20.000 colonos humanos parece que empezaremos con tripulación humana aunque a lo mejor lo de 20.000 colonos humanos es una referencia luego a lo mejor nos dicen con 5.000 especies alienígenas o algo así galaxia de Andrómeda destino hábitat 7 en el cúmulo de Helius creo que le he he ido veamos me imagino que Hyperion vale parece que estamos en cápsulas criogénicas claro después de 600 y pico años como no estemos en una de estas cápsulas no creo que estemos vivos me he despertado ah pues bueno no me ha quedado tan mal el personaje también es verdad sí que después de 600 años congelados creo que un café le irá bien me imagino que esa del fondo es un holograma bueno vale un paisaje a ver uy ahí tenemos una Sari pues no resulta que la tripulación no es 100% humana al principio mira aquí después de descubrir un tamaño inusualmente alto de candidatos o mundos el clúster Helius fue seleccionado como nuestra destinación ahora tú eres parte de la primera ruta de arcs que llegan en Andrómeda nuestra nos hace que suena tan fácil ¿no? a ver el tono disponible les ayudan a definir la personalidad de Raider corazón para emocional la rueda mecánico para lógico el remolino para informal o el cuadrado para profesional y se supone ah vale me sale la opción vale vale lo fácil no es divertido informal o para esto hemos entrenado voy a decir lo de lo fácil no es divertido supongo que ese de ahí va a ser otro del pelotón Sam ¿estás monitoreo? Sam ¿estás online? ¿sabes? doctor Tepero buenas tardes Raider ¿estás sentido bien? es una inteligencia artificial como Sid veamos si doctora a ver buenos días Raider ¿te encuentras bien? estoy ilusionado sigo descongelándome mi implante vamos a curiosidad solo necesito un segundo para obtener mis barrigues ¿qué es esto sobre mi implante? una prueba rutina después de estar en estado queremos asegurar que la conexión todavía está vivo como la misión de la misión computadora tu bienestar es mi principal preocupación es bueno saberlo asumiendo que los trabajadores de implante se han advertenido Sam ve lo que tú ves en teoría no sabemos por supuesto hasta que te vayamos en la dirección antes de verlo si no te vayamos 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 con ganas de entrar en acción estoy listo de acción la ciencia confirmada detecto un nivel de adrenóinio en tu sistema el implante neural está funcionando el café siempre me hizo pib no demasiado si ya me están atacando empezamos mal no me da que más bien hemos chocado contra algo se ha ido la gravedad anda mola no me puedo mover claro vale la sensibilidad de la cámara está bastante bien esto es Cora estoy en el cryo bay para un resete todos bien creo que ¿qué pasó? no sabemos los sensores se acercan pero es bueno verla se ve como años desde que hablamos esto es el Pathfinder misión de equipos continúen preparaciones Cora Riders report a la bridge tú escuchas vamos a ir tenemos un problema aquí es Sara Riders parece que tenemos ya algún problema con la hermana espero que no le haya pasado nada a ver el sistema de movimiento me recuerda un montón al Shepard un segundo para el procesador que se acercan se acercan ¿que se acercan? físicamente ¿Rider? ¿que se acercan? ¿que se acercan? sus vitals son fuertes pero la procedura de revivio fue interrumpida ¿cuál es el diagnóstico? no puedo perderla vamos a ir a decir cuál es el diagnóstico que eso creo que es más preocuparse ¿cuándo puede se acercarse? no queremos lo rush Sam mi conexión con el implante fue suspender pero su respiración y su actividad son normales este es el caballero para estar en el lado seguro necesitaremos mantenerla en un coma bajo nivel durante un tiempo luego dejarla su cuerpo regalar la consciencia naturalmente ella estará bien feliz de escucharlo gracias Lexi nos mantendremos aquí dentro y hemos conocido a la primera integrante del pelotón Cora preséntate en el puente de la Hiperio uy estoy viendo que la letra es un pelín pequeña por eso de los objetivos tema gráficos está bastante bien uy esto un pad de datos el primero a ver a todo el personal tras un viaje de 600 años hemos llegado al cúmulo de Eleus veamos parece que no nos dan experiencia por leer códices ahí está viendo los fallos hola que tal vale parece que las conversaciones que tengamos aquí con los digamos NPCs se ven en la parte superior donde la brújula que me recuerda un poco a la de Skyrim muro informativo entonces aquí nos podemos enterar un poquito de todo a ver la iniciativa Andrómeda desconexión estado de la misión vale ah incluso nos dicen cual es la situación en este momento eso está bastante bien Alec Ryder vale entonces parece ser que el pionero de esta nave seguramente es el padre de los dos hermanos interesante el proceso de selección de la iniciativa Andrómeda evaluar miles de planetas habitables dentro de la galaxia después descubrir una rata inusualmente alta de candidatos o mundos el clúster Helios fue seleccionado como nuestro destino ahora tú eres parte de la primera de las arcas llegando a Andrómeda nuestro nuevo hogar para la humanidad una vez la asesión de la equipa de la equipa de la equipa de la equipa de la Habitat 7 ha sido seleccionado como el más probable para la comunización parece que esa va a ser nuestra primera parada las otras arcanas y lo referente a la iniciativa no hace falta que lo ponga así que de momento vayamos hacia allí a ver qué es lo que nos dicen en el mando y aquí está el que supongo que va a ser otro más del pelotón si tiene pinta a ver si hay alguno más así llamativo otro fat de datos esto es de la fundadora la fundadora será la madre también de los hermanos o no estoy viendo que haya otras especies alienígenas aparte de la sari pero en fin vale no puedo hablar con Kora vayamos al puente ah mola uy 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 y por ahí no paso no sabía a ver qué ha pasado a el escáner eso es lo que quería saber cómo usa el escáner mola así es como se escanea interesante me voy a pasar aquí escaneando la mitad del juego os aviso veamos veamos y esto lo sigo viendo en rojo vale parece que ya se ha arreglado a ver qué más puedo analizar por aquí escanear o como se llame vale no puedo escanear nada por aquí supongo que lo han hecho para que no me motive demasiado así a principios pero estoy viendo que abajo pone datos de investigación y veo tres símbolos diferentes dirígete al monorail y si escaneo esto no me deja puedo escanear aquí a Cora no tiene pinta de que no sigamos está empezando que promete mucho puedo analizar el pan de datos no estoy segura no estoy segura no estoy segura si tu papá lo verá así no no nos ha llegado algo vamos a ir y nos llevamos a la broma vale esto si lo queréis leer yo hago una pasada rápida vale haced pausa en el vídeo vale sigamos consola del monorail la nave es tan grande que tenemos que ir en monorail alucinad no en ascensor en monorail esperemos que sean más rápidos que los ascensores de la trilogía anterior vale creo que estamos ya en el puente vamos a la deriva la primera prioridad es la fundadora de la iniciativa Andrómeda estamos con la reserva capitán no se van a durar estamos con la reserva y ese de ahí es el padre de los gemelos Raider intentando ajustar el arroyo alec por favor tú puedes ser el camino pero este es mi barco capitán el protocolo está claro en la presencia de comunicación con el nexus o los otros arcos procedemos a nuestro mundo apuntado el mundo solido si es incluso ahí nadie ha dicho nada sobre correr a una nube de energía y eso es un poco de acuerdo a lo que nos tocamos Una nube de energía parecía algo más bien sólido. Alec, necesito asesinar el damage. ¡Hermen la muerte! Tenemos 20.000 personas dormidos en este barco. ¡Daríamos la oportunidad de despertar! ¿No te preocupes? Es el capitán. Creo que obtiene la última palabra. Bueno, él puede. Esto no es sobre tener la última palabra. Sí, señor. Estamos llegando. ¡Oh, Dios mío! ¿Es nuestro mundo de oro? Es el Habitat 7. Nueva tierra, si nos hemos suerte. Todos nuestros scans de corto de roja nos decían que estuviera en la zona verde. Perfecto para la settlement humana. No es verdad. Tiene mala pinta. No podemos rendirnos. Tiene mala pinta. Está bien. Se ve muy malo desde aquí. ¿Estamos seguros de esos escanos? Es una buena pregunta. Las cosas no pueden cambiar. Hace 600 años. ¡Sam! La energía del fenómeno está deslizando nuestros sensores. Las condiciones planetarias son desconocidas. No se puede escanear bien el planeta. Es marrón. 20.000 solos en el mar. Y cuando el poder salga y salga, tenemos que saber si ese es seguro. ¿Y si no? Como camino, será mi trabajo de encontrar una alternativa. Es lo que hemos entrenado. Pero si esto va bien, ya estamos en casa. Ya veremos. Vale, solo hazlo rápido. Harper, el resto de la equipo debería estar encebido por ahora. Tiene que subir dos escuelas. Planeta Fallen 30. Sí, señor. Vale, parece que se llama Cora Harper. Un hombre duro, ¿no es? Él se importa en su propio camino. Cienso para darle una oportunidad. Supongo que estás correcta. Sí, yo también pienso lo mismo. Necesito un ETA en nuestros reparos sensores. Estamos blindos aquí. Nueva Tierra, ¿eh? Vale, ese me imagino que es el símbolo de o cargando o guardando. No. Vale, me imagino que debe ser guardando. El circulito debe ser la carga. ¿Están todos los caminadores adrenalina, junkies? Un poquito. Ojo, la adrenalina lo llevan en la sangre. ¿Cómo no? Bueno, no te preocupes. Estoy segura que Sarah se va a llevar. Cuando lo haga, ella va a querer historias. Así que, vamos a ir allá y encontrarla algo. Vale, si no quieres obtener tu helmet. Y quizás stop por la buena suerte de la roca de la buena suerte antes de irnos. ¿Qué? Es una vieja superstición de tus padres. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Encuentra tu casco. ¡Ojo! El prólogo. La primera misión nada más despertarnos. Encontrar el casco. A ver, esto es un pad de datos. Aquí no creo que sea eso. ¡Oh! Puedo escanear. Escaneando en 3, 2, 1. Escaneo completado. Organismo basado en ADN. 100% humano. Registros coincidentes. Harper Cora. Iniciativa de Andrómeda. Análisis. Cora Harper es miembro del equipo pionero. Esto del escáner me va a encantar. ¿Qué más tenemos por aquí que puedo escanear? Vale, parece que no puedo escanear nada más. Esto... A ver. No. Puedo coger ese casco, pero no me deja. Supongo que solo tengo el mío. Eso de ahí debe ser mi casco. Pero antes de ir a por el casco, hay una cosa que tengo que probar. Uy, taquilla. Alec Ryder. Inspeccionar. Parece que el papá ya se ha asustado. Ah, vale. Dispensador de agua. Lo mejor no. No hay baño de baño en este viaje. ¿Y la mía cuál es? ¿Esta era? No. No tengo de aquí ya. Oh, qué fallo. Bueno. Antes de nada. El menú. Veamos. Análisis del menú. A la izquierda podemos ver lo que me falta. El nivel que tengo. Experiencia que me falta. Límite de objetos. Parece que puedo tener un máximo de 50 objetos. Y tengo 4. Me imagino que es el arma y la armadura que deben de entrar dentro del límite. Misión actual. Encuentra tu casco. 100 créditos. Ya sabemos que es la moneda. Nivel Nexus. Eso no tengo ni idea de qué es. Supongo que significa el nivel representado por el escaneo. Sí. Tiene pinta de ser eso. Veamos. ¿Qué pongo? Los mapas. Vale. Parece que son mapas solo gráficos. El diario también está por aquí. Todo lo que hemos hecho hasta ahora. El códice. Aquí podemos ir ojeando naves y vehículos. Tecnología. Planetas. Vale. Esto puede estar bastante bien. ¿Qué más? No disponible de momento. Vale. Habilidades. Combate. Biótica. Tecnología. Vale. Esto lo iremos ojeando más profundamente con el tiempo. No disponible. Y juego. Bueno. Hay una cosa que sí que quiero comprobar. Biótica. Buah. Hay un porrón aquí de habilidades. De momento tengo esta. Lanzamiento. Veamos. Lanzo un proyectil de campo gravitatorio para arrojar lejos otros objetivos que no tengan armadura ni escudo. Y detona las combinaciones preparadas. Combínalo con el poder de atracción para lanzar objetivos agarrados. Sabía que se podía combinar. Rango 1. Fuerza 850. Daño de colisión. Vale. A ver. Algo así que no me suene. Carga. Alterar la masa. Vale. Es como hacer un placaje. Nova. Canaliza. Pero creo que es una explosión a bocajarro. Onda de choque. Singularidad. Lanza. Devasta. Una pequeña zona con un fragmento de energía lanzado rápidamente. Hmm. Barrera. Esto me interesará bastante seguramente. Incluso me suben las estadísticas básicas. Biótica de ataque. Ah vale. Estos son pasivas. Estos son... Fijaos que están con círculos. Es decir que son habilidades de ataque activas. Esta de aquí está en gris. Que parece que necesitamos ciertas condiciones para conseguirlo. Y luego están estos últimos tres. Que parece que son para potenciar específicamente Biótica. La duración de los efectos Bióticos. El daño de los poderes Bióticos. Y los escudos máximos. Francotiradores. Escopetas. Vale. Tecnología. Sobrecarga. Rayo criogénico. El tema de criogénico y lanzallamas me interesa. Invasión. A ver. ¿Qué es esto? Enemigos de enjambre de máquinas controladas que debilitan. Oh. Un enjambre de máquinas. Tecnología de ataque. Hmm. Una torreta de asalto también lo puedo tener. Perfecto. Está guapo. Combate. A ver. Omnigranada barricada. Mina trampa. Cañón de metralla. Escopetas. Uf. Qué bien me lo voy a pasar aquí en el menú. El códice. Ah bueno. El códice. Ah vale. Puedo ir pasando por todo directamente. Es decir. Puedo elegir una opción e ir pasando por todo el resto de opciones. Mola. Y lo de que no está disponible seguramente es lo del inventario y perfiles. Vale chicos. Pues lo dejo aquí porque creo que lo siguiente se merece un gameplay como Dios manda. Ya hemos hecho un vistazo bastante rápido a lo que es el sistema de habilidades. Hemos visto ya el principio del juego. Y creo que hasta aquí ya llegamos por hoy. Mañana ya os traeré el siguiente gameplay. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad dejar abajo un comentario que os ha parecido el inicio del juego. Dadle like, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Encadenaos a mi canal.